Aquellas personas mayores que conservan mayor número de bifidobacterias en su senectud, pues presentan una vejez mucho más saludable. Es decir, que las bifidobacterias están íntimamente relacionadas con la longevidad, muy relacionadas. Y que esas bifidobacterias, digamos, nos las ganamos en los primeros años de nuestra vida. Hola a todos y bienvenidos a este canal de Regenera. Hoy tenemos con nosotros a un clásico en los canales de Regenera, Antonio Valenzuela, profesional de la salud y director del Máster en Microbiota Online, que se estrena este próximo mes de otoño. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas Juan Carlos, ¿qué tal? Y a toda la familia Regenera. Un placer, como siempre, charlar con vosotros. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya conocen quién es Antonio Valenzuela, pero para aquellas que no, me gustaría que me hicieras una síntesis en los próximos dos minutos. Vale, pues Antonio es de profesión fisioterapeuta. Después estudié un máster en psiconeurohormonología clínica, que todos ya y todas conocéis como la PNI. Y si me tuviese, siempre que te piden que te defina es algo difícil. Si a mí me gusta decir que soy o me considero alguien difícil de definir, porque me gustan muchas cosas. Me gusta sobre todo aprender, comprender las cosas y divulgar sobre aquello que estoy aprendiendo últimamente, que es mucho sobre el tema de microbiota. Me estoy convirtiendo en un gran friki de la microbiota. Y eso hace, esta especialización en microbiota de la que llevas hablando durante los últimos años, hace que empieces ahora como director de este máster en microbiota. Recordemos que el año pasado ya fuiste uno de los profesores en el posgrado online en microbiota y ahora profundizamos aún más en este máster en microbiota. ¿Qué está sucediendo en la microbiota para dedicarle tanto tiempo en la formación y luego también esta divulgación? Bueno, yo creo que, al igual que te he dicho que yo soy alguien difícil de definir y que soy muy transversal a muchas materias, creo, bueno, creo o no, estoy seguro que eso es lo que le ocurre también a la microbiota. En nuestro organismo hay más bacterias que células. Entonces, eso ya nos da un poco la, nos pone en consonancia de la tremenda importancia que puede tener la microbiota en cuanto a nuestra salud. Tienes que pensar, Juan Carlos, que los estudios nos hablan que entre 100 gramos hasta un kilo de nuestro peso es microbiota. Entonces, claro, hay muchos artículos que la denominan como el órgano olvidado y es totalmente razón porque la microbiota en nuestro organismo ejerce la función de un sistema más como el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, pues también podríamos decir que tenemos un sistema que es el de la microbiota. Yo me gusta mucho decir que como soy yo y mis bacterias, es decir, que no solo somos nosotros, somos un gran supersistema y que mucha de nuestra salud y mucha de nuestra pérdida de la salud dependen mucho de esos billones con B de microorganismos que conviven con nosotras. ¿Desde cuándo empieza a descubrirse dentro del mundo de la salud este impacto tan grande que tiene la microbiota en los diferentes sistemas? No solo en el sistema digestivo, sino también en el sistema nervioso. ¿Cuándo crees que es el momento que esto ocurre? Vale, bueno, verdaderamente el uso de alimentos fermentados para mejorar la salud ya se conoce desde hace siglos y siglos. Es decir, ya se hablaba los pastores búlgaros, hablaban del kefir como la bebida de la longevidad o la bebida que calmaba el nerviosismo, que daba vitalidad, que curaba las enfermedades. Es decir, ya desde hace mucho tiempo se sabe que incorporar bacterias a nuestro organismo, de esos alimentos fermentados, mejora nuestra salud. Pero, claro, desde hace, yo te diría, unos 10 años aproximadamente, con los modernos sistemas de detección ya no solo de ADN y ARN bacterianos, sino sobre todo, muy importante, el estudio de la metabolómica, está dando en un campo de investigación muy potente, porque el ARN, el ADN nos dan una idea de qué microorganismos hay en nuestro cuerpo, perfecto. Pero el estudio de la metabolómica lo que hace es, nos dice qué sustancias están produciendo esas bacterias. Entonces, claro, sabemos qué sustancias producen y qué impacto tiene en nuestro organismo. Por ejemplo, seguro que a todas y todos los que nos están escuchando nos suena el término butirato. El famoso butirato es un metabolito que producen las bacterias y que tiene unos tremendos beneficios en nuestro organismo. Al igual que el butirato, hay muchas sustancias que se producen, que producen esas bacterias y que tienen impacto en diferentes órganos y estructuras de nuestro cuerpo. Y claro, desde que tenemos la tecnología para determinar esos metabolitos, pues claro, el juego ha cambiado, porque ya ponemos en magnitud la tremenda importancia que tienen esas bacterias. No es solo que te ayuden a mejorar la digestión y no es solo que te den confort digestivo. Tienen una tremenda importancia en muchas cosas, porque de hecho nosotros tenemos microbiota en casi todo nuestro organismo. Incluso nuestra sangre tiene su propio microbioma. Entonces es muy importante. Cada parte y cada estructura de nuestro cuerpo convive con un pequeño universo bacteriano. Entiendo que lo que está sucediendo, Antonio, es que datos empíricos que hemos visto a lo largo de la historia, como tú decías, pues había personas que tomaban un alimento o lo dejaban de tomar y empezaban a ver cómo eso acentuaba o disminuía sus síntomas, ahora están apareciendo muchísimos estudios científicos que demuestran que esto tiene una base sólida a nivel ciencia. ¿Es así? Efectivamente. Además, ya todas las personas que nos están escuchando saben que los test de microbiota se están desarrollando muy mucho, que cada vez son más precisos. Y algo también muy importante es que su precio se está democratizando, porque hay algo que al principio, hace un tiempo, se incurría en el error de pensar que nuestra microbiota, que nuestro microbioma, porque el término microbiota son las bacterias, el término, digamos, microbioma sería esas bacterias, bueno, no solo bacterias, bacterias, hongos, protozoos, virus que conviven con nosotros. Lo que pasa es que como las bacterias, lo que más estudiado tenemos, al final somos un poquito reduccionistas y termina hablando de bacterias, pero que es un universo de microorganismos. Pero lo que quiero decir es que algo que tendíamos a pensar y que era un error era que nosotros nos hacíamos un test y veíamos que la microbiota, veíamos, digamos, la microbiota que habitaba nuestro intestino. Entonces pensábamos que eso era una foto, que es decir, cuando digo una foto que era algo estático, esta es tu microbiota. Juan Carlos, tomamos una muestra de tus sedes, miramos y te decimos, mira, estos son los bichos que viven contigo, ya está. Pero hoy día sabemos que eso no es así, que la microbiota, y eso es algo de lo que, después cuando hablemos del máster, es algo de lo que yo hago, he hecho mucho hincapié y me he rodeado, que aquí lo importante no es que yo sea el director, sino la oportunidad que he tenido de rodearme de todos estos grandes profesionales que tenemos acompañándome en la formación, pero que algo de lo que, la filosofía que impregna esta formación es el comprender que la microbiota, que el microbioma es algo tremendamente dinámico, es decir, tan dinámico que hacer un test de microbiota, si no se hace otro al poco tiempo, no tiene ningún sentido y ninguna validez, porque mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, si ahora nosotros estuviésemos en temporada de calzot y dijéramos, es que yo voy y te hago una visita a Cataluña y te digo, mira Juan Carlos, este a mí me enamora los calzots, quiero comerlos los cuatro días que voy a estar contigo y como calzots a la comida y la cena durante cuatro días, si yo me hago un test de microbiota cuando vuelva a Granada, voy a tener según una bacteria que le encantan los vegetales de la familia Alium, que le encantan los cuervos, las cebollas, etc., que es el Odoribacter y me van a seguir unos niveles altísimos de Odoribacter. Si yo me hago un test y veo que ese Odoribacter está muy alto y da coincidencia que yo me he hecho el test porque tengo problemas intestinales, podemos pensar y decir, bueno, es que el Odoribacter es el que tiene la problemática, el que te da los problemas en tu intestino. Y no es así porque el Odoribacter está ahí porque yo durante cuatro días he comido calzots. Cuando pare de comerlo, ese Odoribacter va a bajar. Hay personas también que incluso con niveles altos de Salmonella en su organismo, la Salmonella todos sabemos que es una bacteria bastante conflictiva, pues que se han hecho en estudios, que no porque tuviese una patología, se han hecho en estudios de microbiota, se han hecho pruebas a miles de personas. Por ejemplo, un estudio que es de American Gat Project, que se han hecho en Estados Unidos a la microbiota de muchos americanos. Se veía a lo mejor que había personas que tenían índices de Salmonella que podían incluso ser compatibles con una Salmonellosis, pero la persona estaba totalmente sana, no tenía problema. Esa Salmonella había encontrado su coexistencia con su huésped y no había ningún problema. Entonces, eso es algo muy importante, que saber las bacterias que tenemos es importante, pero sobre todo lo importante es saber, conocer qué hábitos hacen que tengamos un microbioma saludable. Incluso sin test de microbiota, los test vienen fenomenales para patología muy específica o para el estudio, digamos, profundo, pero muchas veces no necesitamos jugar, entre comillas, a ser genetistas o microbiólogos para tratar a un paciente. En absoluto, es algo mucho más fluido, algo mucho más dinamico. Hablabas de que no siempre el número de bacterias determina que se reproduzca un síntoma u otro. En este caso, por ejemplo, en concreto, el de la Salmonella, Antonio, ¿qué es lo que hace que un paciente con unas bacterias determinadas y otro paciente con las mismas bacterias, uno presenta unos síntomas y el otro no? Vale, aquí tendríamos que tomar un poco con alfileres lo que yo diga, porque, claro, esto es un tema que a día de hoy ni los microbiólogos lo entienden mucho. Quiero decir, se está investigando mucho el impacto que tiene esa microbiota en la salud y en la enfermedad. Entonces, es complejo. Yo te he dado una respuesta muy taxativa de decirte esto es por esto, pero lo que se sabe es que en nosotros no importa, digamos, tanto el número de bacterias, sino las relaciones que se establecen en esas bacterias entre ellas y que se establecen con nuestro organismo. Es decir, hay, por ejemplo, si nuestro sistema inmune maduró de una manera adecuada en esos famosos mil primeros años de nuestra vida, es decir, desde que nos concibieron nuestros padres hasta los dos años de nuestra edad y después de esos dos años también hemos tenido un sistema inmune saludable, sabemos que ese sistema inmune es capaz de discernir de una forma más óptima. Si, aunque hay un elevado número de bacterias en nuestro organismo, dice que es salmonella, es necesario atacarlas o por el contrario no están generando un problema. Eso sería uno. Después, otra sería los hábitos de vida que nosotros hacemos. Es decir, si nosotros tenemos un patrón de bacterias anormal en nuestro intestino, pero el resto de hábitos saludables, es decir, dormimos bien, tenemos el estrés controlado, tenemos ejercicio, hacemos ejercicio físico, puede que esas bacterias no nos representen un gran problema en nuestra salud y que a otra persona, que a la igualdad, digamos, de bacterias disbióticas, por decirlo de alguna forma, sí le presenten un problema. Es decir, que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Hablábamos también de múltiples estudios que están saliendo acerca de la microbiota. Siempre decíamos que desde que sale un estudio hasta que se empieza a implementar en el mundo real de los pacientes pasan hasta 15 años. ¿Está cambiando eso, Antonio? ¿Están cada vez viéndose en el mundo real temas que se están tratando en el estudio de una forma más rápida? ¿O continuamos en el paradigma de que pasan esos 15 años entre el estudio y la aplicación? Sí y no. Quiero decir, la respuesta corta sería no. Es decir, a día de hoy todavía sabemos que lo que se ve en los estudios tarda mucho tiempo en llegar, digamos, al terreno médico, pero quiero decir, esto es el main skin, es decir, lo grueso del colectivo sanitario. Lo que sí sabemos es que afortunadamente cada vez más hay profesionales de la salud que se forman, que leen papers y que ellos mismos deciden tomar, digamos, las riendas de, ya no de la salud, sí de la salud, pero sí de su devenir, digamos, terapéutico y optan por empezar a implementar esa evidencia sólida que se ve en esos artículos científicos. Entonces, sí es cierto que se están empezando a cortar los tramos, pero desde un colectivo muy pequeñito de profesionales. No es, desgraciadamente, no es lo común. ¿Puedes compartirnos alguno de esos estudios que más te ha llamado la atención de los últimos que hayas leído? Y, bueno, hay varios y ahora, claro, quizás esto es el sesgo, digamos, no de confirmación, pero bueno, de lo último que he leído, porque, claro, estás preguntando ahora en frío, la gente que no escuche, no tenemos guión, esto está saliendo fluido, entonces, claro, digo, ¿cuál te podría decir? Pero mira, por ejemplo, y aquí puedo hacer alusión a una frase que yo digo en la formación, que no es mía, que también lo cito, que es de uno de los profes que tenemos en el curso, de Miguel Toribio Mateas. Miguel es un referente a nivel mundial de la microbiota y lo tenemos, vamos a contar con él como profesor. Y él decía que hay muchísimo más campo de investigación desde el eje, digamos, desde el impacto que tiene nuestra microbiota al cortisol, el estrés, y desde el campo de la alimentación. Es decir, que hoy día el tema de alimentación microbiota lo tenemos bastante aceptado, bastante, digamos, sistematizado y bastante implementado en consulta. Pero, por ejemplo, ahora hay algunos artículos súper interesantes, por ejemplo, el último que yo estuve leyendo y que me vino a la cabeza, mira, por ejemplo, hay un gran fil, un gran grupo de bacterias que son indispensables para la salud, sobre todo de poblaciones occidentales, que son las actinobacterias y dentro de esas actinobacterias, las bifidobacterias. Las personas que nos escuchan, seguro que les suenan las bifidobacterias porque son esas bacterias que están en mayor medida los probióticos. Pues sabemos que aquellas personas mayores que conservan mayor número de bifidobacterias en su selectud, pues presentan una vejez mucho más saludable. Es decir, que las bifidobacterias están íntimamente relacionadas con la longevidad, muy relacionadas. Y que esas bifidobacterias, digamos, nos las ganamos en los primeros años de nuestra vida, ahí es cuando generamos una gran colonia de bifidobacterias y un ambiente intestinal que hace que sea más amigable para esas bifidobacterias. Pues, ¿a qué voy? ¿Por qué digo esto? Porque según los estudios que estamos viendo, aquellas madres que han estado expuestas a elevados niveles de cortisol o a todavía más que un nivel más alto de un nivel de cortisol, es decir, al trauma, que han sufrido un trauma, eso incide directamente en la población de bifidobacterias del bebé y la población de bifidobacterias durante toda su vida de esa persona. Es decir, saber que personas en las cuales la madre durante su, digamos, durante el embarazo sufrió un trauma o sufrió un episodio muy agudo de estrés y muy heavy para que las personas no entiendan algo muy grande o unos niveles de estrés muy mantenidos durante todo el embarazo, sabemos que esa persona las bifidobacterias van a ser su talón de Aquiles que es algo súper importante en la salud, por ejemplo, para regular el sistema inmune en enfermedades autoinmunes, en alergias, ya te digo, en longevidad. Entonces, sabemos que si en el cuestionario que nosotros hacemos de nuestro paciente vemos que eso ha pasado con la madre, pues quizá tendríamos que implementar un estilo de vida más amigable, digamos, para las bifidobacterias porque está súper relacionado. Y la segunda pregunta que te iba a hacer es esta, ¿qué pasa cuando gracias a estos test, gracias a este seguimiento, pues vemos que una persona pues tiene estas bifidobacterias en una situación distinta a otra? ¿Cómo se puede intervenir? ¿A través de la suplementación? ¿A través del estilo de vida? Efectivamente, se puede hacer un cómputo global. Por ejemplo, aquí también puedo hacer alusión a otro estudio al respecto de este tipo y es que sabemos hace poquito se hizo un estudio que ya yo lo pongo de manifiesto en mi asignatura porque es un artículo muy chulo en el cual se habla de monjes tibetanos comparados con otras personas que vivían cerca de ellos, tenían un estilo de vida exactamente el mismo, pero no meditaban. Aquí se vio que las personas que hacen una meditación profunda tienen un perfil de microbiota más saludable que aquellas que no, por ejemplo. Entonces, esos monjes presentaban determinadas bacterias que eran más favorables para la salud como el famoso Faecalobacterium prognitsi que es una bacteria muy ligada, es un sensor de la salud, la más población de ese Faecalobacterium más salud. Sabemos que se mejora meditando, entonces sabemos, por ejemplo, que las bifidobacterias les gusta mucho, sabemos, perdón, los hábitos de vida que les gustan a las determinadas bacterias. Por ejemplo, sabemos que las bifidobacterias una de las cosas que les gusta mucho es el ejercicio físico aeróbico, entonces sabemos que esta persona si hace ejercicio de fuerza estará fenomenal, pero quizás también tiene que invertir parte de su tiempo en salir a caminar, en nadar, en coger, por ejemplo, su bicicleta. Sabemos que, por ejemplo, hay determinados fitoquímicos como la granada que le encantan a las bifidobacterias, pues oye, quizás tenemos que esta paciente, que esta persona coma más granada. Fibra, un tipo de fibra que es la inulina, les encanta a las bifidobacterias, por ejemplo, la manzana es muy rica en bifidobacterias, que coma más manzana y así hay hábitos de vida que son pro determinadas bacterias y la gran ventaja que tiene es que de las bacterias que son, digamos, simbióticas, que conviven con nosotros, que mejoran nuestra salud, nada de lo que hagamos que le beneficie a una de esas bacterias va a empeorar a la otra. Es decir, las cosas que hagamos buenas para un lactobacillus no van a empeorar a una bifidobacteria, al igual que las cosas que hagamos buenas para las bacterias productoras de butirato no va a empeorar lo que para esos lactobacillus, por ejemplo. Hay hábitos que son, digamos, transversales, que mejoran toda la población de bacterias simbióticas, pero hay algunos que son muy focalizados en un grupo y, por supuesto, por supuestísimo, como lo habéis dicho, la suplementación. Es decir, sabemos que hay suplementos probióticos que son específicos con determinadas cepas de bifidobacterias que ante una determinada patología pues son las que vienen mejor o hay para otros tal, pero también otra cosa, no lo perdamos, los alimentos fermentados, los alimentos vivos, es decir, los alimentos que presentan bacterias vivas, hay alimentos fermentados que presentan, son más ricos, por ejemplo, en bifidobacterias que otros. Por ejemplo, un chucruto a lo mejor es menos rico en bifidobacterias con que decir, porque por eso yo hice mucho hincapié cuando David Vargas me llamó para que me encargara de gestionar, de ser, digamos, el director del máster, de que yo siempre me río ahora porque en los mails que les envío al equipo siempre les pongo la misma terminología, el dream team de la microbiota, porque yo creo que hemos formado esto. Y esto lo decía porque una de las cosas que yo pedí y me dijeron que era una idea muy buena y que adelante era tener a un experto en alimentos fermentados. Tenemos a Javi Maezchi, conocido como el fermentista, que es, ese tío sabe ya no solo hasta el último artículo que hay de fermentados. De hecho, va a publicar hasta un libro sobre fermentados y tiene ya publicados varios, pero es muy práctico decir, él sabe fermentar y va a enseñarle a las personas que nos acompañan en la formación a fermentar porque es muy interesante el incorporar esos alimentos vivos ya no solo a la salud de nuestro paciente, sino también a la nuestra. Es una pequeña píldora de lo que has introducido ahora, del máster de microbiota que viene y que se estrena este próximo mes de noviembre y quiero que me expliques, Antonio, en Regenera hemos hecho summits de microbiotas, hemos hecho posgrado en microbiota que de hecho está en Prime y ahora viene el máster y quien nos esté escuchando y bueno, lógicamente no ha hecho el máster todavía porque se estrena ahora la primera pregunta que nos viene es bueno y que de nuevo trae el máster respecto a los summits que hemos hecho respecto al posgrado los usuarios que ya han hecho dos summits de microbiota que hemos hecho que han hecho el posgrado en microbiota ¿qué nuevo se van a encontrar en el máster? Vale, pues mira voy a cambiarte voy a hacerte un giro totalmente 360 no voy a hablar del programa del cual vamos a hablar después para mí una de las cosas diferenciales que tiene el hacer el máster y lo sé porque tengo la suerte de ser profesor en el máster de enfermedades autoinmunes son las aulas virtuales con los profesores es decir nosotros desde el equipo del Dream Team de la microbiota desde Regenera hemos hecho hemos formado un equipo de profesionales que son muy híbridos es decir que divulgan mucho que estudian un montón pero que tienen una experiencia digamos perdón terapéutica clínica bestial es decir todos o han visto un gran número de pacientes a lo largo de su dilatada experiencia profesional y aún muchos de ellos siguen viendo a esos pacientes entonces es decir saben se la han visto digamos en todas es decir saben han visto ya pacientes de todos los colores y saben digamos es muy difícil que los cojamos digamos en una renuncia con algún paciente entonces es muy interesante esas aulas virtuales que los alumnos tienen y que pueden hablar directamente con el profesor que pueden preguntarle directamente aquellas dudas que que le digamos que les torturan por decirlo de alguna forma en la consulta y que eso genera digamos un contacto directo puedes preguntar cosas que en un clima de tranquilidad en un clima relajado en el cual oye Antonio pues tú qué haces o tú qué marca de probiótico usas o cuando tú tienes un paciente le haces verdaderamente todo el protocolo te quedas con esto eso sería algo muy determinante que ninguna formación que hemos hecho hasta ahora tenía ese soporte digamos persona a persona porque además los másters son grupos pequeñitos los cuales tienen dilatadas tienen un tiempo para verlos aulas virtuales los correos electrónicos el foro todo eso genial eso sería lo primero lo segundo que ya te he dicho ha sido el perfil tan híbrido que tenemos de profesionales tenemos un equipo muy extenso de profesionales todos clínicos todos que llevan la teoría a la práctica y algo muy interesante todos son referentes en su materia yo por ejemplo estoy muy contento no todos son para mí me encantan pero por ejemplo me ha venido a la cabeza Almudena Almudena yo pensaba te lo digo te lo juro Juan Carlos que me iba a decir venir para el máster pero tuvimos la inmensa suerte de que haya alumnos de Regenera y le hacía ilusión ser profesora para que no hagamos una idea Almudena ha estado ahora hace poco siendo ponente en el Congreso Internacional Mundial de la Microbiota perdón de la dermatología y la dermatóloga en Singapur es decir ha sido ponente allí para que veamos el nivel que hay entonces ella es una dermatóloga a nivel puntero de España es una enamoradísima de la microbiota Miguel Toribio Mateas ha sido profesor del King College de Londres ha colaborado con Cambridge University ha trabajado en el grupo de investigación que si las personas que no escuchan hay alguien que le guste de la microbiota con Tim Spector Tim Spector es uno de los grandes popes de la microbiota a nivel mundial pues él ha trabajado ahí ha sido el digamos el director científico de un test de microbiota que se llama Atlas Biomet que es uno de los test más punteros en el mundo es decir la experiencia que tenemos en el máster es una pasada es decir yo estoy como un niño con zapatos nuevos por tener la suerte de tener estos pedazos de compañeros que es que ya te digo por ejemplo Antonio Carmona sin ir más lejos gran amigo mío pero es que ese tío es un crack de la microbiota femenina yo le he derivado muchos pacientes yo vivo en Granada él vive en Madrid y el feedback de los pacientes es que Antonio es un crack es que Antonio está el ponente en mil en mil formaciones sobre sobre el pelo pélvico y sobre microbiota es decir tenemos un equipazo un equipazo y algo muy importante es eso la transversalidad el saber el ver a la microbiota como un ente muy dinámico y algo y perdona porque sé que le estoy soltando un rollo pero es que me emociono algo que es muy 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 importante y es que cuando nosotros vemos formaciones en microbiota tendemos a ver mucho dos cosas una de ellas es bueno diagnóstico mediante test otra es alimentación y otra es suplementación es decir vemos que patrón de bacterias no son las que debieran de estar nos enseñan a dar suplementos que van digamos a aniquilar esas bacterias antifúngicos antiparasitarios antimicrobianos naturales y vamos a dar un probiótico y una alimentación para mejorar las que queremos perfecto pero por ejemplo nosotros yo en la primera de las asignaturas que tengo la suerte de abrir el máster pues si es cierto que la primera parte hago una visión digamos 360 de todos los film de todas las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo cuáles son las más beneficiosas y qué estilos de vida influyen en ellas pero después también hablo otros dos apartados uno de ellos es de todo yo hablo de todo lo que tiene que ver microbiota que no es alimentación es decir vamos a hablar y vamos a exponer cosas tan punteras como la exposición al frío mejora o cambia el patrón de nuestra microbiota como técnicas de relajación meditación determinado tipo de música técnicas de activación del nervio vago todo eso mejora la salud de la microbiota y algo en general de nuestros conscientes desde el minuto uno y son técnicas que son 100% gratuitas la mayor parte de ellas es decir son cosas muy potentes pues como eso todos los compañeros ven al paciente como una persona que tiene una microbiota no como una microbiota disfuncional a la cual hay que corregirla es decir no nos miramos un test y de ahí operamos no son terapeutas PNI psico-neuro-inmunológicos es decir vemos a los pacientes en su totalidad y sabemos que si el paciente tiene unos niveles de estrés aquí por muchos probióticos que le des quizá no mejore muy interesante Antonio lo que explicas de hecho el interés por la microbiota ya lo hemos reflejado por ejemplo el año pasado tuvimos 33.000 alumnos en el posgrado en microbiota de tanto de España como de Latinoamérica por tanto es obvio que hay un interés creciente entre los profesionales de la salud por la microbiota y quiero preguntarte Antonio el programa que has construido para el máster ¿está pensado para las diferentes especialidades? por ejemplo te puedes estar escuchando un médico o puedes estar escuchándote un nutricionista o un enfermero ¿es apto para los tres? ¿le va a servir en su día a día a los tres? mira estoy convencido de ello pero es más incluso muchas de las cosas de las que estamos hablando de las que vamos a hablar a lo largo de la formación incluso si no fueras profesional de la salud también extrae obviamente no es lo suyo porque el máster tiene una complejidad pero podrías extraer muchas cosas para mejorar tu salud pero si es un máster muy transversal de hecho yo me he encargado de que en el máster pues tenemos fisioterapeutas tenemos nutricionistas tenemos biólogos de hecho biólogas moleculares porque son Mariana Arestegui y Asu González que también trabajan desde el punto de vista de la dietética tenemos médicos tenemos tenemos a Miguel que aparte de ser nutricionista es doctor en el eje intestino-cerebro tiene su doctorado ahí es decir es neurocientífico y es un máster muy transversal porque yo me he encargado de buscar un perfil que ya te digo que sea de profes que sea muy transversal y con lo que decía antes y me voy al principio de la charla pero ahora esto se va a extender un poco pero para que veamos las personas que no escuchan la importancia que tiene la microbiota porque antes cuando me has preguntado bueno Antonio ¿quién eres? y ¿por qué tenías tu interés en la microbiota? y yo siempre me presento muy mal siempre hubo una presentación ante mí y tal pero si te soy sincero una de las mis grandes motivaciones para dar ese viraje de la fisioterapia a la psico-neuroinmunología fueron mis propios problemas de salud orientados en un sistema inmunológico muy disfuncional problemas de alergia problemas intestinales problemas cutáneos un montón de problemas que desde la medicina de la sintomatología no se solucionaban yo hoy día sé después de haber estudiado de haber pistota que el gran problema que llegó o el gran digamos efecto luxante que emploró mi salud fue la microbiota porque Juan Carlos yo era un niño totalmente sano que por un tratamiento muy prolongado de antibiótico mi salud se truncó ahí fue cuando yo empecé a coger peso de una forma inexplicable porque mi tiroides se alteró ahí fue cuando empecé a tener las costras descamativas en mi cuerpo ahí fue cuando empecé a tener dolores en la espalda es decir yo era pequeñito entonces yo hoy pienso jolín si mis padres esto se hubiese sabido cuando yo era pequeño y conforme junto con ese tratamiento antibiótico me hubiesen dado los probióticos que se pueden administrar junto con ese tratamiento me hubiesen cambiado el perfil de alimentación hubiésemos hecho cosas que bueno también tiene su lado negativo quizás tú y yo y no estaríamos hablando aquí porque yo seguiría siendo el fisioterapeuta que trata pacientes en comillas y tal pero que el mundo hubiese perdido un divulgador más o menos tal pero yo me hubiese salvado mucho sufrimiento entonces la microbiota es algo muy muy importante ya no solo para nuestros pacientes adultos sino el campo de mejorar la salud la microbiota de los más pequeños es algo que es fundamental de hecho y por eso tenemos también por ejemplo otra asignatura que la da Lorena hace antes que es una monstruo de la PNI de la nutrición que es cómo mejorar nuestra microbiota los hábitos para mejorar la microbiota desde que estamos en la barriga de nuestra mamá hasta que somos viejitos es decir cómo tenemos que mejorar los hábitos de los microbiotas saludables durante todas las etapas de la vida me encanta escucharte Antonio la emoción que transmites estoy convencido que los que nos estén escuchando pensarán lo mismo es un auténtico placer escucharte y estoy seguro que el máster de microbiota va a ser un éxito que vamos a ayudar a muchísimas personas a entender mejor la microbiota vamos a divulgar y a cumplir nuestra misión en el mundo que es pues bueno esto que conocemos gracias a los estudios a leer a escuchar a otras personas pues transmitirlo y difundirlo así que muchísimas gracias Antonio el placer como siempre es mío conversar con un amigo como tú y con toda la familia de Regenera que nos está escuchando desde casi todos los confines del planeta entonces para mí es un honor que me deis este altavoz para hablar y muy muy contento y muy emocionado se me nota la pasión porque estoy muy emocionado con esta formación porque he quedado muy contento de mi primera asignatura de hecho digo jolín ha estado bien porque me la he formado un montón también he tenido por ejemplo Miguel también me ha ayudado mucho ha sido mi mentor en parte es decir se ha quedado muy guay en mi asignatura pero la mía es la menos importante en absoluto lo que mis compañeros y compañeras están preparando esos programas que yo he visto esas presentaciones y los cracks que son es que yo ya te digo sinceramente estoy ya deseando desde que empiece la formación para yo también poder aprovecharla y seguir aprendiendo con mis compañeras con mis compañeros porque ya te digo tenemos el dream team de la microbiota con nosotros Antonio habla de cracks de todos los profesores y aunque no lo dice pero él también lo es muchas gracias quiero agradecerte todo lo que haces por mucha gente a la que ayudas y ayudas a que a que conozcan mucho más no solo de la microbiota sino también de la vida muchísimas gracias Antonio pues muchísimas gracias a ti Juan Carlos un abrazo gigante un abrazo gigante CC por Antarctica Films Argentina